Que hasta la semana pasada nosotros no teníamos ningún caso Delta y eso sí lo quiero recalcar porque tuve una entrevista, un conversatorio con cada uno de ustedes donde yo lo manifesté como autoridad sonal. El día de hoy la señora Ministra de Salud se ha pronunciado y nos ha ya dado a conocer que en la parte de Manaví, Cantón, Portoviejo tenemos 10 casos de la variante Delta, que fueron los casos que fueron tamizados el día jueves de la semana pasada estos casos pasan a ser una prueba de genotipificación a través del INSPI, que es el laboratorio autorizado el cual en la noche, en el día de anoche, nos reportan que ya teníamos 10 casos positivos de esta variante. Por lo tanto, nosotros como Coordinación Zonal de Salud, a través de nuestro sistema de vigilancia sanitaria hemos comenzado a hacer la vigilancia de estos pacientes, el cerco epidemiológico correspondiente y a determinar en qué condiciones se encuentran estos pacientes. Actualmente estos pacientes están en tratamiento ambulatorio, no son pacientes que están en condiciones críticas, pacientes que se encuentran en estricta vigilancia y un cerco epidemiológico para evitar que este periodo de transmisibilidad pueda ser propagado a diferentes actores de la ciudadanía. Pero yo sí les invito a través de este medio y vuelvo a insistir una vez más y a enfatizar que el mejor método es nuestra vacunación, el mejor método de prevención es nuestra vacunación, pero sumado al cumplimiento de todas las normas de bioseguridad que nosotros tenemos que llevar a cabo. Este es lavado de manos, el uso del alcohol y el distanciamiento.